Nico sacando pirañas Ahí está, a ver Nico, ven a acercarla Sí, ya lo haces Pirañas en el Tunal Se le ve los dientes Chuma como se Chuma dura que la mierda Para los pibes Tira la mierda cagasta Tira Tira Para que no haga ruido Si no sacamos más Acá ni coño Acá ni el depósito Ha sido filmen No puede salir Sí, a ver No puede salir